Tremendo concierto hay aquí, tremendo concierto, miren esto, hay un concierto tremendo, lo ajustamos a dormir y esto lo que está durmiendo es, está durmiendo ella, está durmiendo. Está durmiendo lo más bien, mira quién llegó, mira quién llegó, quién fue que llegó, oye quién fue que llegó, oye quién fue que llegó, oye. Llegó mamá.